este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo tiene por ahí no pero llevo algo parecido a un bolt hay peña o qué no déjalo un capitán si quieres le he metido como 5 o 6 balas para nada por qué me lo has dicho no se puede disparar chavales os dan inválido eso lo tienen que arreglar pero rápido joder dame jeringa loco que me queda tieso me queda tieso de jeringa de jeringa me he quedado tieso ahora te doy te quieres subir tu arriba con el AK bro venga voy para arriba ya tú cuantas cajas has activado dos por está las tres ya la otra creo que está aquí en capitán mira mira según estoy viendo aquí o en capitán o aquí en la esquinita aquí está activo eh y me vuelvo a subir vale he caído y suena la partidura de piernas después ¿sabes? pero te has caído gonde no 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 ¡Eli! ¿viene o no viene? no se ha dado la vuelta madre mía pues sí que se ha dado la vuelta rápido eh joder tío yo creía que no quiera viven ahí ¿no? viven ahí ¡Eli! 140 van a petro creo que van a petro sí pero ¿qué hacen? ¿cómo aterrizan así? qué mal han aterrizado bro mira mira todos los gols locos los van a matar los matan los matan eh los han matado los han matado no nos queda uno con AK le hacemos counter y venimos ¿qué hará? míralo 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 no lo veo eh en el medio le da una no lo veo dos le da dos eh vamos a hacerle counter tú te recojo no tiene los graves ¿no? no lo tienes tú tío voy 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 yo voy yo de momento no lo veo tiene que estar muerto tiene que estar muerto porque ahí hay un bot está muerto bro míralo aquí está y el otro está aquí y el otro está aquí menudo mazacote el loco ostia un volti bro ostia que mazacote el loco ostia puta hermano vamos a noar cargo de una vámonos vámonos tú con un elito con otro sí sí dame el volti dame un volti toma voy a noar te dio el otro ahí en el cargo todo tira ahí al suelo aquí es detrás de la barra como la DSF pero desde ahí no te lo ponen acaba de abrir una caja tú dale son las de abajo las primeras dos mp5 una torreta y un casco hq y una batería una eh en la otra láser y casco hq dame tubería ok no me cabe tío puedes bajar a trotear o que si pues ve bajando me subo de arriba eh donde estaba la caja bro en el capi atrás al lado del barco pues venga pues ya nos podemos ir a ver que sale si bol eh ordenadores hq y pechera hq let's go esto es que ahora si quiere nos hacemos una petro bro de una de una vaciamos y la entrada y vamos esta es una de las bases que vamos a raidear hoy la del ultimator es un vecino que tiene 20.000 horas a ver que no esta conectado eh arriba tiene torreta si pues parece que no esta conectado muy bien tiki taca el helio esta quitado no? si si lo he quitado lo he quitado bueno tu dígale doy vale ya pues mira un pepinico loco de mdlr si si perfecto a ver si no salen mas tio ponte aqui a la izquierda que se me pongan ahi en fila bro no me pongo aqui en la esquina pues eso se me cae sin bala no no se estan yendo para abajo eh eh hijos de puta que se van para abajo tio creo que vuelven ahi no ha vuelto uno de los normales eeeeh ese es primo tuyo eh si a ver si puedo contar que me disparen que me disparen hostio que me mata tio hay alguno mas? si aqui tengo de muchos ah que esta ahi arriba coges aqui las cosas bueno donde esta? no me cabe mas una por ocho y un módulo de estos de mdlr vamonos pues una un mdlr solo llevo tio vaya puta santa mierda a ver si el tanque nos da una cosa que donde nos ponemos? aqui 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 no te gusta aqui? hombre lo suyo es que alguno nos subamos a una torrecita o algo no? vamos a una torre lo iba a tirar aqui la caseta esta no te gusta? tíralo tíralo he fallado empezamos mal nah es solo uno compañero era de prueba por eso hay que traerse siempre misiles de sobra claro 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 yo subo para arriba eh me gusta para ir a la recicla el problema de las montañas estas sabes que es que tienes que hacer mas medio cuerpo vale me voy a poner la caseta y si lo tiras desde tickets? no puedo no puedo meterme es que esta aqui el cabron madre mía al final no me da los pepos eh lo estas fallando tio? nah pero yo sobra estoy muerto eh estoy muerto estoy muerto aparezco en el saco que dices bro? si porque me ha avanzado ahi no lo escucho se escucha doble el este uy cuidado eh si 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 ya me viene pa mi vale en cuanto se meta me cruzo a ticket vale ya la puedes coger no? ya esta ya lo tiro ya esta ya lo tiro me ve un poquito espeso eh compañero Tore la verdad es que si le peto ahora me mata me estoy curando estoy disparando y uno viene pa mi hijo puta tio ahora que me mete una bola de esas que tira pa dentro y es que gg sabes? partida? si vale para cubrirlo donde estas tu neiland? me estoy subiendo en el de la recicla no en el otro uuuh doce cuatro y pepino que pepino? de los buenos cuando diga mdlr un pepino osea cuando diga pepino mdlr osea que son mdlr si si cuantos? uno uno y doce cuatro en una caja solo eh perfecto me gusta otro otro pepinico otro mdlr otro pepinico tres pepino uuuh le tiramos la base entera con eso pues ya tenemos los doce creo yo lo que haría pampo en casa había siete es tiradlo os preparéis con el mini y conforme que hay que nos subí al techo pero primero hay que romperle la sanco claro primero la sanco ah también aunque creo que no le funciona eh por si acaso no hay más nano? no vámonos tiradle los mdlr bro cuidado no os pongáis en el techo os habéis puesto para quemar que estáis justo encima espera te lo voy a marcar vale que lo marque el wasabi tiene que marcar wasabi cogele me doyó ah que sale la marca yo pensaba que no salía la marca no 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 pero pero claro te sale como en rango vale y ahora que le doy a red a marco con el segundo click o algo ah vale que lo que diga chas que yo no he tirado en la vida bro los tiráis o venir instan eh mira el salte toro y mira como lo he tirado no he tirado todavía cuando me digáis está marcado eh vale espérate espérate ve tirándolo ya 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 y si por eso tarda en llegar uh uh se viene hay que darle algo a la palanca en la marca una palanca tu marcas y cuando estés ya seleccionado en el televisor ah vale tiene una especie de palanca en el bot para lanzarlo ya si si te tienes que salir del mapa vale vale la tengo van eh dale 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 ventele te imaginas pero que haya alguno en la cabeza bro uuuh te imagino vale este marco perfecto como que ja ah y y por y Chaval, me ha reventado todo el techo, bro, por mi padre. Hostia, que se ha caído bien, dice. Y dice la gente que no. Hostia puta, chaval. Mira cuánto ha dejado esto, tú. Ya, es que si se lo tira de lleno. ¡Hermano, le ha fulminado todos los bolinos y todo! Cuidado y no me pete, eh, compañero. Qué boquete. Bajarse uno o dos y otro que se quede acá arriba. Bajo, sí. Venga, tírate. Venga, lo meto. Camas. Esto va a ser rápido y sencillo. ¡Multimator! ¡We are here, my friend! ¡We are here, my friend! A la derecha está... ¿Tienes escaleras de mano? No. ¿Tenéis alguna escalera? A la derecha está la batería. La voy a romper por si acaso, eh. Por si... Si tenéis escaleras, te puedes bajar aquí, Tore, y ponerte las ventanas. Claro. No, y para que él vea raideo, que está en directo. Claro, claro. Cuidado. Son normales, eh. Si viene gente, van a venir por el aeródromoera, que eran tres o cuatro. Sí, eran trajes de rod. Uh, que vengan, loco. Quiero pegar mocha. Doble murito de chapa, eh. Chicos, estoy petando para abajo. Uh, sigue. Mete el explosivo, bro. Baja, baja, baja. Aquí a esa. Creo que he visto un flash en los dos 30, eh. Ahí está el armario, ¿no? Puerta HQ. No, yo creo que el armario... ¿No se ve esto, papá? Tiene toda la pinta. ¿Tú crees? Yo creo que esa es la entrada, ¿no? ¿O qué? Aquí, pepo de alta, no lo sé. Yo creo que la entrada es la puerta HQ, no sé por qué. ¿Sí? No sé. Tírale, lo abrimos todo. Lo ve, lo ve, lo ve. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Cuidado. 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 Cuidado para abajo. No, eh... Bueno, está a mitad de vida, eh. Son 8 pepos. ¿Cuántos tienes? Tengo... Tres... Trece cuatros... Eh... Y cuatro misiles. Te meto. Métele dos C4 aquí. Y misiles. Me ha metido mucha el cabrón. Yo ni asomo, que asome. Uuuh, compañero. Uh... Se te paga, bro. Yo te pague. Es pepo, seguro. Buah, con un incendiar ya. No, 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 no. Ya te digo. No seITAS. Me ha dejado. ¿Tenéis alguno BOL que no uséis? Yo tengo una L96. ¿Cuánto está? 177, ¿han它o explosivas? Eh... Cuántas explosivas tiene. Equini, kulli. 6, por la escalera No tengo, no tengo más Un niño de otra escalera Con traje de puto loco, con traje de puto loco ¿Se han matado? A mi si, yo estoy muerto eh Espérate hombre, los rusos Los rusos Los plotos, los plotos explosivas, como asome los plotos Mocha, triple hit Mocha y triple hit al loco ¿Está matado? No, no ¿Se metió explosivas? ¿El láser sois vosotros? Si Papo, súbeme esta planta Porfa, esa esquinita No, me caigo Estoy arriba Voy a seguir vetando eh Vale Me ha matado, me ha matado, me ha matado con el puto loco tío Me ha matado, le he pegado varias mochas Oye, me suena eh Que son los rusos, los rusos ¿Tenemos mini para subir? Si, si Hay uno guardado junto al huerto Voy contigo Muerto uno Bueno Soy yo eh, soy yo el de la LR desde fuera eh Corre Neyland Muerto otro Creo que ya está eh Creo No veo, bro, no veo, me voy a morir, no veo Muertos todos, muertos todos, todos muertos Vete a él, me la polla Píllale, píllale, venga aquí, da un porte Vale, escúchame Necesito ponerme una chaqueta o algo primero Eh, eh, lutea, lutea las notas Como los he pelado, bro Qué buena, tío Qué buena, qué buena Le he hecho la de la gazelilla, ¿sabes? Por aquí, por allí No sabía ni por dónde le iban Escúchame, vamos a nadar del nuevo Yo le he pegado no sé cuántas mochas al pavo, tío Pero qué va ¿Cuántos misiles tienes? Yo ninguno Hay que ir a por misiles Vale Vale Uuuuuuuuuu Ah, ja, va Ah, 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 ah Ahí, 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 ahí Vá, 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 vá En el armario En la caja del fondo, bro ¡Oh! Da porte, en el C algo, tocho, en tal lo que Se llama da porte, East Tank Muy por arriba, eh Se va a tener alguien pa' verlo todo Me puedes cantar que… ¿Eh? Que te subas pa' que lo vea todo Una línea de azufre, bastantes M2 Akas, portofiel, misiles Pampo, mira Este durmiendo, y mira aquí Mira aquí, ese es de la esquina ¿Cuál? El saquito de la esquina Este también, mira ese Qué fresco, tío Necesito una escalera Toma, escalera, toma A ver, espérate que tiro esto ¿Habéis puesto el armario? Otra M2, oh, los dos M2, una caja de MP5 Mira esto, loco No se puede poner armario Voy para arriba, voy para arriba Vaya palo, loco Debería de haber subido arriba Ya está, subí Venga, vamos a llenarnos de cosas buenas Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like, suscríbete Si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primico, en el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Armaduro de 2005 Ábrale paz a ustedes Armaduro de 2005 Voy a matarlo a todos Amaduro de 2005 Amaduro de 2005 Amaduro de 2005